El tema de la recuperación de los caballos es súper importante. La fisioterapia llegó a mí como la necesidad de poder brindar un poco más de bienestar. A veces pensamos que los caballos simplemente son animales a los cuales les enseñamos ciertas cosas y tenemos que ir o ir a ganar a una feria o ir a hacer un buen problema en una feria y se nos olvida que ellos también se cansan, que ellos también se contraen, que ellos también tienen situaciones en las cuales les causa problema para no rendir como realmente quisiéramos. Y el gelopan es muy buen producto, efectivamente causa mucha relajación en los caballos, los refresca, los deja súper aptos para una nueva competencia, entonces también lo súper recomiendo.